El enjambre Desde aquí vamos andando. ¿Crees que el enjambre está en ese fuerte? ¿El qué? ¿El enjambre? Así es como los llamamos. ¿El enjambre, eh? Vale. No, no lo creo. Atravesaremos el fuerte para llegar a la mina de osmio abandonada del otro lado. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque la CGO metió allí varios miles de cuerpos de Locust después de la guerra. Si el enjambre tiene algo que ver con las larvas, lo descubriremos ahí. Venga, vamos. Marcus, ese cementerio Locust, ¿has estado allí? Una vez. Hace 25 años. La madre de James y yo fuimos para ver cómo lo hacían. Los cuerpos de las larvas estaban totalmente cubiertos de esa mierda de cristal. Bastante indestructible. Así que los sellaron y se largaron. Vale, tengo que saberlo. ¿Crees que han vuelto los Locust? Todavía no lo sé. Es una de las ventajas de ser viejo. No tienes por qué tener una opinión acerca de todo. El viento arrecia. Sí, pero aún no es para preocuparse. Estad alerta. ¿Qué demonios era eso? Seguro que lo descubriremos. Eso no sonaba, animal. No dije que sonara así. Eh, aquí hay agua. Dicentería garantizada tú misma. Creo que sobreviviré. ¿Pero qué? ¿Tenemos algo encima? Sí, ya lo sé. Calma. Mierda puna. Chicos, se acerca una llamarada. ¡Hacia el fuerte! ¡Venga! ¡Hay una puerta! ¡Vamos! ¡No paréis! ¡Seguid! ¡Allí estaremos a salvo! ¡Por aquí! Necesito ayuda. ¡Adentro! No os aburrís ni un momento, ¿eh, chicos? Últimamente no. Estaremos más seguros aquí hasta que pase la llamarada. Nadie tiene alergia al polvo, ¿no? ¿Qué es eso? No tengo ni idea. ¿A dónde llevará? Brilla. ¡Por aquí! ¿Qué es eso? ¿Estás bien? Sí, pero estoy cubierto de esta mierda. Bueno, estás brillando, así que... Bien. Vamos. Lo que saliera de esa cosa ha ido por aquí. Un momento. Un momento. No sé si es buena idea. Sí. Yo tampoco. ¡Qué asco! Los desaparecidos de Jin. Creo que los encontramos. Nos están cosechando. Si esto le pasa a la gente a la que capturan... Dios, mamá. Sí, vamos. La rescataremos, ¿vale? Hay que encontrar esa mina. ¡En marcha! Ah, más vainas. ¿Qué demonios pasa aquí? Sea lo que sea, no son locos. Nunca había visto nada así. ¿Marcus Fénix está desconcertado? Eso es muy mala señal. ¿En el tejado? Os lo dije tranquilo, si no os paréis. ¡No, nada más! ¡A cubierto! Esa cosa nos ha estado siguiendo desde que llegamos. La obligaré a salir. ¿Qué? ¿Cómo? Sí, eso... funciona. Cuando salte, acabas con ella. ¿Vale? Muy bien. No, 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 no. ¡Papá! ¡No! 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 ¡Corred! ¡La mesa! ¡No! 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 ¡Mierda mierda! ¡Marcus iba a ayudarnos con esas criaturas a salvar a mi madre! ¿Y ahora qué coño hacemos? Esa cosa no me lo creo. ¡Esa cosa no me lo creo! ¡Se lo ha tragado! ¡Entero! ¡Ya basta! ¡Parad! ¡Ha desaparecido! ¡Pero no está muerto! ¡No! 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 ¡No!